¡Buenos días compañeros! Hoy vamos a hacer una vía ferrata. Bueno, en teoría serán dos. Y si va todo bien, igual hacemos una tercera. Primero vamos a empezar con la ruta del cáliz. Ahora vamos a prepararnos todo. Y los arneses y los disipadores y todo. Y nada, a ver qué os parece. Espero que no maree mucho el vídeo hoy. Porque nunca he hecho una vía ferrata. Esta es mi primera. A ver cómo se da. Y no me bloqueo. Así que nada, ya iremos viendo. Espero que no maree mucho el vídeo. Y a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos terminado la vía ferrata del Cáliz. Y la verdad que muy bien. Me lo he pasado súper bien. Y creo que es un K3. Y no, la verdad que muy bien. O sea, me ha parecido sencillita. Y bueno, la verdad que muy bien. Me ha gustado. Y ahora vamos a hacer la vía ferrata del Calera. Que está justo aquí al lado del aparcamiento. Ya se está llenando todo esto de coches. Y nada. Esta también creo que es un K3. Lo único que tiene, hay que usar polea. Porque tiene un par de teolinas. Y un puente mono creo que también tiene. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ir subiendo poquito a poquito de nivel. A ver qué tal. No. 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 ¡Suscríbete! 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 también bastante bien la tirolina me gusta mucho me pasa un poquito miedo al principio pero muy bien y recuerdo que tengo bastante vértigo así que en las cosillas me cuestan un poco